San Fernando volverá a vivir su noche blanca el próximo 7 de agosto. Una jornada en la que calles, plazas y espacios de la ciudad se abrirán a la cultura. Con estas serán ya seis las ediciones que sume este exitoso evento, que por tercer verano consecutivo cuenta con la estrecha implicación de ACOSAFE. Las dos primeras citas las tendremos a partir de las 21 a 30 horas en el centro de congresos y exposiciones. En el exterior tendremos un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de la Sociedad Filarmónica, mientras que en el interior tendremos la exposición de obras del segundo concurso de pinturas rápidas Rinconcitos de la Isla. Para participar en este concurso es necesario que los participantes, los artistas que lo deseen, pues sellen su óleo, perdón, su cuadro, su lienzo por la mañana en el comercio óleos que está en la calle Rosales. A partir de las 10 de la noche tendremos en el patio del Colegio San José, pues el concierto del artista isleño Juani de la Isla, cuyo concierto también se enmarca dentro de la isla Ciudad Flamenca. A esa misma hora, a las 10, comenzarán en la Plaza del Rey un par de propuestas que corresponden a las artes del circo. La primera de ellas nos traerá, nos vendrá de la mano Cirque, Ciata, Wallah, Le Chantamén y a las 11 será el turno de La Luciérnaga. Este espectáculo consistirá en danza vertical con telas y creemos que es uno de los atractivos más llamativos de esta noche blanca. Como veis, esta propuesta, las propuestas que hemos planteado en la Plaza del Rey, están dedicadas más al público familiar y al público infantil. Mientras que en la Alameda Moreno de Guerra, pues lo vamos a dedicar un poco más a las personas más adultas. Allí vamos a tener una serie de conciertos, unos conciertos de música también, comenzaremos a las 10 de la noche con la rondalla Evocación Isleña y luego tendremos dos pases de la orquesta Intimi, uno será a las 11 y otro a las 12 y media. Entre ambos pases, la cantante de canción española Isabel Posadas, pues dará su recital a las 11 y media de la noche. En la Plaza de la Iglesia serán los grandes conciertos de esta noche. Empezaremos a las 10 con el grupo Los Ponis de Feria para continuar a las 12 y media con otro de los platos fuertes de esta noche blanca, que es la actuación de Tomasito. También tendremos en frente de la Alameda una exposición de artesanía que estará llevada y está integrada por los miembros de la Asociación de Artesanos, la Isla de Artesanía. Quería subrayar el éxito creciente y el prestigio que ha ido ganando nuestra noche en blanco, nuestra noche blanca. La Delegación Municipal de Cultura lleva seis años apostando por ella y este evento se ve premiado pues con una velada lúdico-cultural muy importante dentro de nuestro verano. Queremos y creemos que debemos sacar la cultura a la calle, es nuestro propósito, tener un centro cultural abierto donde las calles y las plazas se lleguen en estas actividades y que sirva a la vez para reactivar la economía y la actividad de nuestros comerciantes y de nuestros hostereros. El mejor indicador que tenemos de ellos son las ediciones anteriores que hemos visto como las calles estaban abarrotadas pero también las terrazas de nuestros hostereros, como decía anteriormente. Esta es la sexta edición que la Delegación de Cultura ha puesto en marcha la noche blanca y es la tercera edición en la que nosotros venimos participando con ella. Hemos querido circunscribir toda nuestra acción dentro de lo que son las calles comerciales o sea, la calle Rosario y la calle San Rafael. ¿Por qué? Porque desde la calle, desde la Alameda hasta la plaza de la iglesia prácticamente son actuaciones que vienen dinamizando, que vienen poniendo en marcha lo que es la Delegación de Cultura. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Dentro de la Comisión de Cultura de lo que es la asociación es dinamizar y darle vida a lo que es al centro de la ciudad. El participar para nosotros supone un esfuerzo porque lo que hacemos es ampliamos lo que son los horarios de cierre de los comercios ubicados dentro de lo que es el área de actuación, es decir, Rosario y San Rafael. Con ello damos vida a lo que es el centro, a la zona comercial, a la zona de luz de lo que es la ciudad y además dinamizamos también lo que es la rama de hostelería en el centro. El comercio estará abierto hasta las 11 de la noche. Bien, a las 9 de la noche actuará el grupo Canalla, que es un grupo de flamenco, ya es la segunda vez que actúa con nosotros, estará ubicado en la calle Rosario, alrededor más o menos de la zona donde está la autoescuela Diego. También a las 9 de la noche, en la calle San Rafael, el trío Lucumi. Es ya y diversos tipos de música. Estará ubicado más o menos donde está el principio de la calle San Rafael, alrededor de cuadros de la calle San Rafael. También a las 9 comenzará el Cadillac Tau, que es una versión de los 80, ubicado en la calle San Rafael, en la mitad de la calle San Rafael. A las 10 empezará Antonio Aparicio, que es cante flamenco, es un cantador de aquí de la isla, y estará en la esquina General García de la Herrán con Rosario. Habrá actuaciones también en el Wichi del Lolo Rojo, que empezará a las 10 de la noche. Habrá pases de moda y exhibiciones de peluquería en la calle. A las 9 y media, la Issa Reula y Tocado el Carmen, que hará un pase de moda en la calle San Rafael número 8, al principio de la calle San Rafael con Crom. A las 9 y media, estará ubicado frente a Tapería de Javier, peluqueros en la calle, en el que hará una exhibición de cortes, de todo el que quiera participar, o estar por allí, sobre todo, ubicado hacia el corte de la barba, que estará muy de moda. Bien, a las 10, Rocío Ferreiro, en la calle Rosario, casi llegando a la zona de la calle Colón, también hará un pase de moda. Y a las 10 y media, 26, un poquito más hacia la calle Colón. Y a las 12, Verónica de la Vega, que hará el pase en la plaza de la calle. La noche blanca es una noche esperada por muchos ciudadanos y ciudadanas, porque ha ido funcionando desde que comenzó, pero que tiene que ser, digamos, ese punto de nacimiento, de esa apuesta que tiene que tener este gobierno y este ayuntamiento, por seguir generando, no en esa misma dimensión, evidentemente no puede haber una noche blanca cada día del año, pero sí intentar combinar y crear esa sinergia entre la dinamización, la cultura y el comercio, para que precisamente mejoremos uno de los tres sectores económicos que crean empleo en cualquier ciudad, que es el comercio, y que necesita, y mucho, de la apuesta y de la implicación también de este ayuntamiento. Y desde aquí ofrezco a la Asociación de Comerciantes toda la colaboración por parte de nosotros. Finalmente, bueno, solamente quiero decir la importancia que tiene no solamente para el comercio, y lo comentaba, sino también para la hostelería. En ese sentido, tenemos que seguir generando esa colaboración también con el resto de hosteleros y con, efectivamente, con la actividad turística, que es otro objetivo que tenemos, porque si vienen turistas, vienen más clientes, que también se beneficia el comercio.